Buenas tardes, bienvenidos, nuevo encuentro en el marco de estos conversatorios organizados por Radio y Televisión Argentina, países invitados en el día de hoy, Bolivia y Chile. Y vamos a hablar, ya que estamos en el 40 aniversario de nuestra democracia, de los recursos naturales. Recursos naturales como el petróleo, como el agua, como el litio. Y usted dirá, ¿por qué han encontrado este tema? Porque es fundamental para el desarrollo de nuestras naciones, en definitiva para la vida de los pueblos. Les voy a contar algunos datos de estos tres recursos naturales sobre los que vamos a charlar con especialistas, con los encargados de llevar adelante las políticas públicas respecto de estos recursos naturales. Voy a empezar por el petróleo, sin lugar a dudas, este oro negro, generador de mucha cantidad de energía y de materia prima que, entre otras cosas, permite, por ejemplo, la generación de derivados. ¿Qué? Bueno, la mayoría de los plásticos. ¿Le cuento el agua? Bueno, ¿qué decir del agua? El agua es el recurso natural por excelencia. Sin él no podemos vivir. El agua no solamente para beber o hidratarse, sino para el equilibrio de los ecosistemas que aseguran la supervivencia de los seres vivos en el planeta. El 2,5 solamente del agua disponible en el mundo es de agua dulce. Y el último, quizás la nueva estrella de los recursos naturales, está relacionado con el litio. El litio que tiene la capacidad de almacenar gran cantidad de energía, energía que se utiliza fundamentalmente en las baterías, ¿no es cierto? Para todo lo que lleva batería. Imagínense entonces la importancia. Y la importancia del triángulo, si hablamos del litio, de Chile, de Bolivia y de la Argentina. Pero en realidad, más allá de las características que podamos dar sobre cada uno de estos recursos, renovables, no renovables, lo importante es la geopolítica de los recursos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? La influencia que tienen los recursos naturales, cuando hablamos de geopolítica, en la política, en la economía, en la social y en lo cultural del desarrollo de estos pueblos. Y la geopolítica especialmente en el tramado del conflicto de intereses. Conflicto de intereses entre estados, entre empresas, entre comunidades. Cada uno defendiendo sus propios intereses respecto del acceso a los recursos naturales y de la propiedad de los recursos naturales. ¿De quiénes son los recursos naturales? ¿Qué pueden hacer los estados cuando no tienen los necesarios recursos económicos para las extracciones correspondientes? ¿Cómo defienden su soberanía? ¿A quién le corresponde hacerlo? ¿De qué manera aseguran que estos recursos naturales generen dividendos para una mejor vida de los pueblos donde se ubican estos recursos naturales? Me parece el tema más importante. Por supuesto que nuestros especialistas nos estarán dando y explicando una serie de cuestiones sobre cómo se utiliza, qué políticas públicas se aplican y cómo podemos mejorarla. En definitiva, también en consonancia con otras naciones. Por eso yo le hablo del triángulo, en el caso del litio, de Chile y Bolivia. Si les parece más datos, más imágenes imponentes de cada uno de estos recursos naturales, en el siguiente informe y estaremos arrancando entonces con nuestros invitados, como le dije, representantes de estos tres países, para que nos expliquen en definitiva hacia dónde vamos como humanidad en la utilización de los recursos naturales. ¡Gracias! ¡Gracias!